¡No le da! ¡No le da! ¡No le doy! Lorenzo... ¡A la vida! ¡No puedo más! Me voy a morir de tanto amor ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Me muero! ¡No grites, que no es para tanto! ¡Epoja! ¡Eso! ¡Un poco más! ¡Ya, ya, ya! ¡Un poquito más! ¡Aquí ya! ¡Aviso al padre! ¡Ay, sí, por favor! ¿Ves? ¿Dentando o no iban a hacer igual? ¿No hay nadie? No importa. Mi niñita va a ayudar a buscarlo.